Pampita es una de las referentes de la moda y considerada un ícono de las pasarelas. Como cualquier referente, la modelo tiene sus secretos de cuidado para la piel y la figura pero también para mantener su marca personal, la sonrisa. Gracias al trabajo de su hermano odontólogo, Guillermo, Pampita realiza tratamientos en su dentadura, costumbre con la que que no solo cuida su salud bucal, sino también mantiene una sonrisa impoluta. Tiempo atrás, Pampita confesó cuál es el tip ideal para cuidar su dentadura. Me hago blanqueamientos dos o tres veces al año y le pongo aparatos a todos los que me rodean. Me parece que la sonrisa es una carta de presentación súper importante para cualquier cosa a la que te dediques e, incluso, para tu propia autoestima, señaló. Siempre fue una fascinación con los dientes y que mi hermano sea odontólogo era perfecto para la vida. Desde que se recibió se ocupó de mi sonrisa y es una sonrisa muy halagada porque son mis dientes naturales y están perfectos, indicó Pampita. Los trucos de Pampita para tener la piel perfecta además de su sonrisa ideal, Pampita también se encarga de realizar algunas rutinas de skin care para el cuidado y salud de su piel. Aunque no acostumbra a mostrar su rutina, la conductora compartió hace ya un tiempo algunos de sus secretos. La mamá de Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña aprovecha cada momento de relax personal para cuidar su piel de la mejor manera. En este caso, la diosa mostró que usaba una máscara de barro. Este tipo de tratamiento que utiliza Pampita no solo limpia en profundidad, también aporta a la piel un efecto tensor y luminosidad. Además, bebe sorbe las células muertas, elimina impurezas y ayuda a la regeneración celular. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!